Música Cuando vine aquí que conocí esta zona, dije que era un paraíso en verdad y que Dios aquí había derramado sus gracias y bueno, que mejor que traer a la Madre del Señor para que también ella con su protección y su bendición nos acompañase en este hermoso lugar. Es un lugar paradisíaco, verás que la Ribera Sacra es un lugar tocado por Dios. Música La Virgen es la patrona de la unidad pastoral de Escairón y esta zona también pertenece a nuestra unidad pastoral. Después de haber recorrido todos los caminos por todas las aldeas, todas las 24 parroquias de nuestra unidad pastoral hemos querido que también viniera a bendecir a nuestro Padre del Río Miño para que Dios siga haciendo esta tierra fructífera y buena como lo es. Esta es la primera edición y esperamos que en muchas ocasiones la volvamos a hacer y que la gente se anime. Que vean lo hermoso que fue y que bueno, gracias a vosotros por mostrarlo y que están invitados para la próxima edición. Música 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 Música